¿Qué hay, chavales? Hoy os traigo un puto de un orden de encendido de un motor de seis cilindros en línea. Bien. Pues bien. Pues bueno. Sería... Sería así, ¿no, chavales? El orden de encendido en seis cilindros, uno, cinco, tres, seis, dos, cuatro, en los motoros de cuarto tiempo y seis cilindros, se produce una explosión que era 120 grados, según el orden de encendido, es decir, seis explosiones en dos vueltas del cico bañal. Seis en 720. O sea... 720 entre el número de cilindros, que son seis, serían 120. Y con más corto tiempos, cada dos vueltas del cico bañal, dividido entre dos, son 60 grados de cada leva. Y sería para aquí, el giro, ¿no? Giraría, uno sería expresión, otro sería en escape, en admisión, expresión con presión, y el otro cruce de válvulas, over-low-up, o mayormente dicho, cruce de válvulas, ¿no? Las dos abiertas. Y en el siguiente giro sería el primero, sería... Sería... Explosión sería el siguiente, sería el escape, el escape sería la admisión, ¿entiendes? Cada giro, 60 grados, giraría y cambiaría el... Subiría y bajaría el pistón. Pues bien, el pistón número uno, que sería este en explosión, se encuentra en el punto muerto superior, listo para hacer la explosión, con las dos válvulas cerradas y con su leva correspondiente, de la bomba de inyección hacia arriba, inyectado combustible. El pistón número cinco, que sería este, se encuentra a 240 grados, en la fase de compresión, con las dos válvulas cerradas, y será el siguiente en realizar la explosión. El pistón número tres, que sería este en la admisión, se encuentra a 120 grados, en la fase de admisión, con las válvulas de admisión abiertas, y será el tercero en realizar la explosión. El pistón número seis, se encuentra en el punto muerto superior, que sería este, y comenzar... y va a comenzar la admisión, con las dos válvulas abiertas, o cruce de válvulas, que será el cuarto en realizar la explosión. El pistón número dos, se encuentra a 240 grados, en fase de escape, con la válvula de escape abierta, y será el quinto en realizar la explosión. Y el pistón número cuatro, se encuentra a 120 grados, en la fase de explosión, con la válvula de escape abierta. Debido al adelanto de apertura de escape, y será el sexto en realizar la explosión. Y esto es todo, chavales. Espero que os sirva, y os ayuden en vuestras tareas. Y como ya he dicho, aquí el orden es así, girando para aquí, irían bajando, y subiendo, bajando, y subiendo, haciendo sus correspondientes ciclos, o sea, la admisión, el punto muerto inferior, el pistón bajando, compresión, el punto muerto superior, el pistón hacia arriba, combustión o explosión, el punto muerto inferior, bajar el pistón, y el escape, en el punto muerto superior. Que sería la evacuación de los gases. Y nada más, chavales. Espero que os ayude, y lo paséis bien. Vale. Ánimo. Venga. Hasta la próxima.